Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al Rincón de Sano.com Muchas gracias por vuestra atención, como siempre Vamos a continuar hablando sobre farmacología Continuamos con nuestros vídeos para abordar medicamentos Medicamentos utilizados en la práctica clínica Y arrojamos este tipo de vídeos para sintetizar y concretar información importante Para conocerlos en detalle Aunque mucha de esta información puede ser que ya la tengamos en conocimiento Pero siempre viene bien a hablar de ellos Y tener muy claro cómo trabajan estos fármacos Cómo tomarlos, cómo utilizarlos Y en qué tipo de situaciones podrían ser interesantes No olvidéis que toda la información que se recoge en este vídeo Es a título informativo de carácter divulgativo Y no sustituye las pautas que os haya podido indicar vuestro médico Así que ante cualquier caso de duda siempre a vuestro médico de cabecera O vuestro psiquiatra en el caso de los antipsicóticos Bueno, vamos a hablar de la ciprasidona O el Zaldos o el Geodon Que son los nombres comerciales Ciprasidona Nos vamos a centrar en el fármaco No en el medicamento de la presentación galénica del principio activo Sino en la ciprasidona Ciprasidona antipsicótico Antipsicótico atípico de segunda generación Indicado para el tratamiento de la esquizofrenia Y las manías Unos antipsicóticos Un grupo de fármacos De los que ya hemos arrojado bastante información aquí en el canal Así que sugiero que le echéis un vistazo a todos los vídeos que tenemos Sobre todo si estáis tomando a lo mejor algún en particular Y en esta ocasión de la ciprasidona Vamos a destacar un poco sus características Cómo funciona Las partes más importantes Y lo que tenemos que tener en consideración sobre este medicamento En caso de que lo estemos tomando Nos lo hayan recetado O nuestro médico esté planteando un cambio de fármaco Porque el que tengamos ahora Pues no esté resultando eficaz O esté ejerciendo una propiedad terapéutica notable Que pueda estar controlando mi enfermedad Y mejorar mi calidad de vida Bueno, como hemos comentado Ciprasidona antipsicótico atípico O de segunda generación Los atípicos se diferenciaban de los típicos No olvidéis de los clásicos Porque generaban o tenían menos posibilidades De producir los síntomas extrapiramidales Esa caticia, esa disinesia tardía El parquisonismo este secundario Y también porque no bloqueaban De manera tan indiscriminada Los receptores de dopamina Que era algo bastante interesante Los atípicos Que es al final lo que buscamos Porque muchos de ellos Los clásicos Como digo, por ejemplo El aloperidol Que es uno de los más usados La clorpromacina Pues son antipsicóticos Que producían muchos síntomas extrapiramidales Y en algunas personas Demasiada sedación ¿Vale? El tratamiento de la cipresidona Está reservado para la esquizofrenia ¿Vale? Esquizofrenia También las manías O sea que en otros casos Es raro, muy raro verlo Casi siempre, casi siempre Esquizofrenia ¿Cuál es el mecanismo de acción De este medicamento? Como hemos comentado Con otros antipsicóticos Antagonismo de los receptores D2 Aquí es la principal diana terapéutica De casi todos los antipsicóticos Pero se buscaba también mucho Porque el antagonismo con los receptores D2 Trabaja sobre los síntomas positivos De la esquizofrenia Cuando hablamos de los síntomas positivos Hablamos de las alucinaciones Los delirios La saltación del carácter La irritabilidad La agresividad De la logia, por ejemplo Y los síntomas negativos Que es con los que muchas personas Conviven y los que más dificultades Suele llevar en la vida diaria Son la falta de emociones La falta de motivación La desgana La apatía La falta de sustancia Que hemos comentado en algunas ocasiones De ahí que se busque ese antagonismo Con los receptores 5HT2A Porque una hiperfuncionalidad De la serotonina Puede desbancar la dopamina Se busca un antagonismo De la serotonina De los receptores 5HT2A Para que esta dopamina Modular la secreción De este neurotransmisor En algunas zonas del cerebro Donde sería interesante Aumentarlo un poquito O tenerla en buenas cantidades Como la zona prefrontal La corteza prefrontal ¿Vale? Que está muy relacionada Con el tema de la motivación La realización de esfuerzo físico Las ganas de hacer cosas Relacionarme con personas Etcétera También es agonista De los receptores 5HT2A De serotonina Y esto Gracias a esto Se lo ha checado Un pequeño efecto antidepresivo Pero también sobre todo Evitar 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 ¿Vale? Que haya una Excesiva cantidad De serotonina En el cerebro Que tampoco queremos eso ¿Vale? Inhibe ligeramente La recatación De serotonina La 5HT2A Y noradrenalina ¿Vale? Así que como digo Tiene ventaja Respecto a otros Antipsicóticos En este sentido También trabaja Sobre los receptores Alfa 1-1 adrenérgicos Y los receptores H1-1 de estamina Que podría explicar Este último Su pequeño efecto sedante Pero no como otros ¿Vale? El metabolismo De la cirprasidona Pues hepático Por la CIP3A4 También Me parecen Si no lo recuerdo mal La CIP2A también Y no es hepatotóxico Como otros antipsicóticos O bien Naturalmente Todos los medicamentos Y fármacos Pues al final Sobrecargan al hígado Pero no tanto Por ejemplo Como una queteapina Y una resperidona Que son un poquito más Sobrecargantes Para el hígado La vida media De este fármaco Es de 6 a 10 horas Aproximadamente Y esto pues Obliga a suministrarlo Normalmente Dos veces al día En dosis De 20 o 40 miligramos Se absorbe bastante mejor Con alimentos Consiguiendo una Biodisponibilidad Casi completa Y además Se suele recomendar Tomarlo con los alimentos En el desayuno Y luego por ejemplo En la cena El único problema De la ciprasidona Este es el único problema Es que aumenta Con bastante frecuencia El intervalo QT Por tanto Muchos médicos Se abstienen O tienen miedo De recomendarlo O indicarlo Por esto Porque van a estar Va a tener que Que tener Ese paciente O esa persona Va a tener que estar Más monitoreada Y si está polimedicada Mucho más Lo que obliga a utilizar Otro antipsicótico Que tenga menos impacto En este sentido ¿De acuerdo? Ese es el problema De la ciprasidona El más común Que tiene Además de que no tiene Tanta base empírica Como la lanzapina O la queteapina Al prolongar El intervalo QT Que es algo Que no nos interesa Y especialmente En personas Que a lo mejor Por genética O por predisposición Suelen sufrir Bradicardias O están tomando Yono antihipertensivo Pues cuidadito ¿Vale? De ahí que se abstenga Muchos médicos Y prefieran utilizar O lanzapina O queteapina Mayores ventajas Frente a risperidona ¿Por qué? Pues porque la risperidona Tiene mayor efecto sedante Y también tiene mayor impacto Sobre la ganancia de peso ¿Vale? No tanto sobre el intervalo QT Pero sí que es cierto Que para el tema De la ganancia de peso Y los efectos sedantes La risperidona Es un poquito más problemática Si queremos evitarlos De todas maneras Como he dicho siempre Con el tema del peso Antes Antes de tomar antipsicóticos Tú tenías problemas de peso Llevabas ya una mala alimentación Esto es importantísimo verlo ¿Vale? Porque a lo mejor el antipsicótico Ya despierta Una intolerancia a la glucosa Ya sabéis que El antagonismo con otros receptores Como los 5HT2C Pues está involucrado ¿De acuerdo? En la menor secreción de insulina Y con esto Unos mayores niveles de glucosa También además Que podría favorecer En el futuro Las disilipemias Los efectos comunes Los efectos aversos más comunes De la risperidona Que los podéis ver En su ficha técnica Farmacológica Pues son la sonolencia Los temblores La catisia Y la sequedad de boca ¿Vale? Hay veces que no lo tienen por qué sufrir La mayoría de las personas A veces que no lo sufren Y otras personas que sí lo sufren Y algunas lo sufren Con bastante asubidad De todas maneras Si estos efectos aversos Suelen ser intratables Pues hablar con el médico Para que nos regule la dosis O pruebe a probar Con otro medicamento ¿De acuerdo? Pues Ciprasidona El geodón Un medicamento antipsicótico Que como hemos comentado Menos Digamos Dañino Que la risperidona Bastante interesante Aunque sabéis Ya lo hemos hablado En varios vídeos Además la ciprasidona Se me ha olvidado decirlo Es el padre Del latuda De la luracidona Otro medicamento Del que hemos hablado aquí ¿De acuerdo? Que son estos antipsicóticos Entre comillas De tercera generación La senapina La luracidona El aripiprazol No tanto El aripiprazol Pertenece a la segunda Pero un aripiprazol Que sigue estando Encima de la balanza Y muchos psiquiatras Siguen viéndolo Como el mejor Lo que pasa es que Sí que es cierto Porque el aripiprazol Aparte de ofrecer Un efecto antagonista Sobre los receptores De 2 y 5HT2A También ejerce Un pequeño efecto agonista ¿Vale? Que es algo que buscamos Para digamos No tumbar la motivación No tumbar el estado de ánimo No prolongar O profundizar Los síntomas negativos De la esquizofrenia Que muchas veces pasa Tomas un antipsicótico Para aliviar los síntomas negativos Y se profundizan mucho más Y se interiorizan bastante más ¿Vale? Entonces es algo que Incluso cuesta luego mucho Interrumpir los tratamientos Por estas cosas ¿Vale? Porque luego lo suprimes Y te vuelves a comer más el tarro Vuelves a tener Vuelves a seguir teniendo problemas de conducta Experimentas alguna recaída ¿De acuerdo? Debido a esa crisis Nerviosa Que está sufriendo O esa situación Un poco negativa O adversa Y hay que cambiarlo muchas veces Bueno pues Como siempre Más información en la bibliografía Que dejo en la descripción Para que podáis profundizar En vuestros conocimientos Y que sugiero además Siempre que le echéis un vistazo Y ante cualquier duda O sugerencia Podéis dejarla en comentarios Un abrazo para todos y todas Y nos vemos en la próxima Como siempre Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!